El presidente municipal de Morelia arrancó la segunda etapa de rehabilitación de la avenida La Joya, la cual costará 5 millones de pesos, mismos que serán invertidos en mejorar la realidad a profundidad, banquetas y alumbrado público. En entrevista, Alfonso Martínez Alcázar, municipio de Morelia, señaló que la zona sur, en los más de dos años de gobierno que tiene esta administración, han invertido en general 17 millones de pesos. En ese sentido, el alcalde detalló que la primera parte de la avenida La Joya se terminó el año pasado con 5 millones de pesos del programa anual de inversión 2016. Destacó en el municipio que todas las obras, además de hacer vialidades buenas para los vehículos, también tiene el ayuntamiento que hacer banquetas seguras para peatones y personas con discapacidad. En el caso de la avenida La Joya, esta era una arteria desatendida desde hace 40 años, peligrosa porque tiene una curva y una pendiente, la cual resulta el doble de riesgosa con una cinta asfáltica llena de baches y cuarteaduras, explicó Martínez Alcázar. Por lo anterior, el ayuntamiento de Morelia realizará más de 700 metros de rehabilitación entre ambas etapas de la obra, con lo cual se podrá caminar y manejar sin problema desde la curva hasta las escuelas de la zona. Carla Yala, respuesta.